Dime qué pasa Se te olvidó mi nombre O ya quizá yo no te importo más Yo te conozco bien Tus ojos no lo esconden Estás indiferente y me hace mal Si nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si ya se acabó, no voy Te quedan las caricias que grabé en tu piel Amándote Si ya se acabó, no voy Me quedo con la fuerza de poder tener A quien querer El tiempo que te vi No fue tiempo perdido Ya me quedé con lo mejor de ti Me diste una ilusión Un sueño y un destino La fe que me faltaba por vivir Si nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si ya se acabó, no voy Si ya se acabó No voy No voy No voy Si necesitas algo tú de mí Yo estoy aquí No fuiste solo uno más Algo mío Si ya se acabó, no voy Si ya se acabó, no voy Si ya se acabó No voy No voy Si necesitas algo tú de mí Si ya se acabó No voy Si ya se acabó No voy Si ya se acabó Si no se acabó Con la fuerza de poder tener A quien querer Si ya se acabó No voy Si necesitas algo tú de mí No voy Gracias.